bienvenidos al rincón de denunciante buenos días besos quería saber por qué hay tíos cerdos y pequeñitos de 20 años que son unos bebés que mi abuela llegó a los 90 gracias a dios que la cuido yo muy bien que soy médico y enfermera o sea necesito ver a consultar palpar percutir sentir preguntar ver saber conocer es que dan con una de las máximas cabezas de la promoción que muy bien muy bien muy bien todos los exámenes y muy bien muy bien muy bien todos esos casos clínicos y experiencias clínicas que he tenido que no ejerza y muy bien muy bien por facebook que casi siempre los remedios naturales y de remedios no solo neopáticos y naturopatía gracias a la prima mía holandesa bueno es catalana creo gallega y vive en que si fue ella la que vendió los ojos que hay remedios naturales y caseros también pero me fijo más en la medicina tradicional que nunca falla que sí que la medicina es una ciencia exacta no como dicen que eso no es una ciencia exacta la medicina es una ciencia exacta y quiero quedar por mí y por las medias que me tienen entrado y lo que me tiene dado el chip de ojos o sea disparos a los ojos pero para que si yo no hago el mal yo soy juez de salud pública yo miro por los alimentos la medicación y las bebidas bien y todo bien y para todo el mundo me entienden como es que hay gente que sale de copas y les ponen agua en la bebida y dice que es un yin y al otro le meten alcohol de 96 grados oiga eso es hacer limpieza de la raza aria eh porque siempre le toca al más moinante y que y que que se cree que nos hemos aburrido de sacar gente y hacerlo hacia los gástricos y gente en coma etílico como me sucedió a mí con una amiga que no había no había no había no había cenado y me tomé una copa así que no sé que llevaba que como es que me ha dado casi un coma etílico es que me tiene sucedido a mí me entienden me tomé una sola copa un solo cubata de ron y casi cojo un coma etílico y en otra circunstancia donde me paso igual casi me da un coma etílico y todo por tener el cabello corto y escaso o porque por favor que estoy a la rapiña y estoy a la que salta y estoy a la que tal por mi familia y por mí y mi hermana ana no sabemos lo que tiene que ve muy bien y conduce muy bien con lo cual no la toca que tiene diez diotrías diez diotrías con sus gafas y sus lentillas y es que donó su cara por sus ojos y estaban ringueándola bien y estaban poniéndola bien por el problema este que hubo de donación de ojos y es que fui a verlas con mis propios ojos y estaban cieguitas de todo cieguitas de todo y salí un poco de casa y yo salía por las terrazas todos los días por las mañanas y corro yo peligro por salir youtube era por salir de casa de ojos porque tengo coco plano por aquí y por aquí que se me vio claramente en un vídeo que tengo privado coco plano por aquí y por aquí y me dijeron que por ahí por ahí van los ojos y el tipo y la cara o sea yo era muchísimo más guapa de lo que parece y fui chipeada y robada suena se encontrar neuronas nada más que pusiera un chipito en el ojo y en los labios y no lo sabemos pero apareció todo el tesis suárez según me dijeron en el usuario según me dijeron lo mío y ya lo sabe todo el mundo y por las candelitas que las candelitas son hasta la hermana de José Manuel que tiene que valorar mucho que la mencerda que lo único que está a favor de todo eso y es un escándalo y es horrible es Maite Mesías que no sabemos si Maite Mesías fue todo la que vendió o fue esa primordial de esa que es naturópata o Hans pero es que es que parecemos poca cosa pero somos muchos somos cristianos y no nos damos a valer somos del Opus Dei yo pensé que yo iba incluso ahí que no sabía la existencia de chips de ojos y microchips de ojos que yo no sé nada que ventan de noche y no sé nada si son neuronas o microchips o sea ni no estoy al día y no entiendo nada ni sé nada ni se me explica nada se me lo puse y me escribía ahí el cilicio por Dios nuestro Señor que tenía los ojos muy bien y no solo bonitos sino que veía perfectamente bien y con las lentillas de tres diotrías que subía cinco en segundo de enfermería de tres a cinco subí ¿quién me robó ahí? que veía totalmente mal y me quedaban fenomenales las gafas y se me veía el ojo grande y miren el ojo pequeño y oscuro y negro como los bichitos o sea que volvieron a entrar mi ojo de gran miope tenía que ser gigantesco como el de mi hermana Ana y tienen visto fotos mías con los ojos grandes de gran miope igual que mi hermana Ana y sin embargo nos dijeron que con salves minerales nos los dejaron pequeñitos o nos los pincharon o no sé qué que me van a pinchar el ojo y que van a permitir mis padres pincharme el ojo para reducírmelo que eso no se puede hacer o sea que no hagan barrabasadas en las aldeas ni en ningún sitio que los ojos grandes son ojos grandes de gran miope y es que ¿qué tiene mi hermana Ana con diotrías? hubo ocho o diez ocho o diez me dijeron que tenía y tiene un ojo pequeñito y de bichito negro y como es que a Viri se pone también un ojito pequeñito y de bichito negro y de repente se ve un ojazo por favor nos pueden decir la verdad si es un microchip o quizá la azul o sea priones, moléculas de ARN replicantes nos pueden decir ya la verdad ¿quién sabe la verdad? es ello expuesta y robada y no lo sé que me encuentro un muñeco al lado de como era ayer y rengueada mal por Javier Bardem por decir la verdad cuando le llaman la chola gitana que te doy de ojos a mi hermana la chola gitana mi hermana es cristiana simplemente simplemente y se tuvo que portar muy mal y ser muy mal y muy agresiva y no sabemos para qué que no es ningún hombre no es ningún hombre y tiene más que novios y novios y novios y se nos quita de encima ¿y qué le quieren eso? los ojos y la cabeza pero por el amor de Dios quiera la ya es muy buena niña es muy simpática es muy linda que fue todo Pedro Mourinho como siempre que apareció mi voz en Mariloli fue todo Pedro Mourinho como siempre o el que me estaba ringeando bien para su hermana José Luis Crespo este ojo José Luis Crespo me dijeron que mi gran salvador era Miguel Bosé que le pasó igual que no era así como era de pequeño que también le robaron y lo chaparon del feo al tener el tipo tan grande de rana igual que yo tenía un tipo tan grande de rana que me sacaron los ojos y me oscurecieron los piños y me pusieron una pobre india y todo por mi fantástica melena que tenía un fantástico melenón y ya no y yo lo comprendo que el pelo se meten en los ojos y depende de la persona pero es que con los ojos van robados lobos de ojos o sea pensamientos de ojos de qué hacer con ellos a no ser que haya visto vídeos a no ser que haya visto vídeos de mi hermana o si usted piensa en bajar el ojo y hacer así y hacerle caídas de ojos en qué piensa usted cómo le vino ese gran deshojamiento a mi hermana y ese gran deshojamiento en usted y ese gran deshojamiento en mí y el deshojamiento en Pedro Mourinho y en José Luis Crespo y nada más no tengo que decir nada más ni nada más que si estoy expuesta ese es el rincón del enunciante besos, saludos y nos vemos otro día si Dios quiere